Voy a dejar de hacer el idiota, voy a decir unas pocas cosas, voy a cambiar, voy a empezar a hacer el mal. Voy a dejar de contar bien antes de hablar, voy a dejar de ser actor, voy a romper tu corazón. Voy a pensarlo como si fuera una cuerda, hasta partirlo como si fuera una cuerda. Me empiezo a cansar de respetar las reglas. Me empiezo a cansar de respetar las reglas y de estar siempre en medio de toda esta mierda. Voy a cambiar este guión, voy a empezar a ser un cabrón, voy a ser el que se pega aquí en todas las fiestas. Viva, viva, viva. Voy a empezar a hacer el mal y golpear antes de hablar. Muchas gracias. Ya vamos a acabar con... tenemos muchas canciones animadas.